Aguanta Diego, hizo meter un tubo, la saca Lorefice Bien por el capitán, tremenda jerarquía La juega por bajo para Ricardo, lo tumbaron, le falta Siga, dijo, le mete la rabona Ricardo Vera, Siga, ahora para el juego porque quedó tendido Y estaba molestado Garnieri y fue el que cometió la falta Y es el cambio, fíjate como levantaron el cartel para que se vaya Ávila el Vasco, ¿no? Antes que lo fleten dijo, vamos a hacerlo rápido Levanta el brazo Lorefice, muy lastimado Para mí es jugada amarilla Ahora Castro no ha decidido... Adentro, el número 17, Francisco Gravi Bueno, Castro lo dejó con 11, Atlético Tucumán Y Asconzabal justo no le ha decidido reemplazarlo Garnier se va re caliente, pero... No, pero lo salvó el técnico, te digo Asconzabal lo mira feo, ¿no? No, no, tremendo, le pegó 5 piñas al banco suplente Al acrílico, 5 Fue insultando a algunos estrategistas acá de los Andes Pero te digo, un cambio, yo no sé si era el cambio él Soria que podría llegar a colaborar en ese lugar Y ahí está lo de Garnier, va al banco Pum, 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 pum Estás con 2 bien frente, 5